Fue el pasado mes de mayo cuando el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Atacama presentó un recurso de protección en contra de NAMI y servicios públicos como salud y medioambiente por una emanación tóxica proveniente de la planta de Paipote y que afectó a los vecinos de Tierra Amarilla el 16 de abril. Una acción cautelar que hoy fue acogida de manera parcial por la Corte de Apelaciones de Copiapó, la cual ordena a la empresa estatal a adoptar las medidas tendientes a evitar este tipo de episodios. El fallo, en definitiva, es acogido solo en cuanto se dirige en contra de la Empresa Nacional de Minería por considerar que aun cuando las emanaciones de dióxido de azufre que fueron medidas por los organismos técnicos están dentro de los rangos permitidos por la normativa ambiental, existieron fallas técnicas el día de los hechos que impidieron que el pronóstico ambiental, el pronóstico de crima, permitiera que las operaciones de la fundición tuvieran restricciones. Fallo en el que además se establece que se vulneraron tres derechos fundamentales como vivir en un ambiente libre de contaminación, el derecho a la salud y a la vida. Asimismo, define que la Superintendencia de Salud y de Medio Ambiente deberán fiscalizar las medidas adoptadas por la empresa que deberán ser cumplidas en un plazo de tres meses. El recurso considera que existe una amenaza inminente de daño y por lo tanto ordena a la Empresa Nacional de Minería arbitrar las medidas, tomar las medidas adecuadas para evitar que estos sucesos se vengan repitiendo en la localidad, teniendo en consideración además que desde el año 2011 estos sucesos de emergencia sanitaria se vienen repitiendo hasta la fecha. Respecto de los otros recurridos, el recurso de protección se rechaza por considerar que los órganos estatales actuaron adecuadamente, de acuerdo a la normativa legal, en relación con las fiscalizaciones que la ley les ordena. A través de un comunicado, Enami señaló que reafirma su compromiso con el desempeño de su rol de fomento de una forma respetuosa y armónica con el entorno, adoptando las medidas tendientes a evitar episodios medioambientales asociados a la Fundición Hernán Videla Lira.